Este 2018, la selección peruana no es la única que se la juega en el Mundial. Dos de los mejores chefs del mundo fueron convocados para defender su bandera. Y para ello, vivirán una serie de experiencias que llenarán de sabor sus comidas. Representando a Perú, Virgilio Martínez, chef y fundador del restaurante central, uno de los mejores del mundo. Por Rusia, Vladimir Mukhin, el chef con la cadena más grande de restaurantes de su país. ¿Será posible identificar a un ganador entre estas dos deliciosas tradiciones culinarias? ¿Realmente hay una mejor cocina? Entérate más de esa historia. Cool.